La controvertida aprendiz Han Seo-hee se está volviendo viral actualmente por razones equivocadas. El 2 de junio una publicación titulada Mira a He-chan y Han Seo-hee se volvió viral. En la publicación un internauta subió una foto del perro de He-chan que Han Seo-hee subió a su propia historia de Instagram. El autor de la publicación también compartió una foto en la que Han Seo-hee subió una foto de una conversación con alguien que supuestamente era He-chan, miembro de NCT. Los internautas reaccionaron en los comentarios y muchos acusaron a Han Seo-hee de intentar llamar la atención. Muchos otros fans de He-chan negaron que los dos estuvieran juntos y afirmaron que la foto de He-chan y su perro era de hace mucho tiempo atrás. Y es que Han Seo-hee es una famosa ex aprendiz a idol que es conocida por exponer a las celebridades, causar drama y decir las cosas más controvertidas. ¡Suscríbete al canal!